Oh, magnífico al Señor, el digno es de adoración. Oh, magnífico al Señor, el digno es de adoración. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él, roca bendita es Él. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación.